Hola, tiquitos, ahí es Gala. Y ahí es Avies Hu, y bienvenidos a... ¿Qué estamos haciendo? No sé qué es esto, ya dónde está. No sé qué segmento es este, este es un segmento nuevo. Es que ya somos como los programas de Eugenio Derbez, así de que tenía un montón de segmentitos. Mucho personaje. Ajá. Es que, noticias. A ver. Hoy tenemos reunión familiar. Te está llegando al chícharo. Me está llegando el chícharo que viene un avión. Ay, no. Viene un avión con la familia. ¿Sí llegará a aterrizar? Ay, ahora sí. Creo que ahora sí. Mira, yo ya estaba en Twitter así de que... A nada de bloquear gente, sí de tuitear... Yo dije, no sé, iba a ser la gata otra vez. Yo dije, yo no más peso en el maquillaje. Ya sé. Yo dije, ojalá sí lleguen, porque si no llegan, aquella me va a meter... No, ya sabes cómo me pongo. La seguridad es cancelado. ¿No más a una? ¿A cuál? Pues a la jefa. La otra sí me cae bien. No, es que aparte la otra es mamá. Ajá, sí, pues sí. Y salir mal con la mamá. Sí, no, y pues es familia. Y pues la familia, aunque este... Pues ya te tocó. O sea, pues... ¿Eh? Y este segmento es... Tenemos doble robo. Sí se puede. Porque lo de hoy... Es robar. Y además tenemos segmento... ¿Quién es la más? ¡Uh, chica! Robado, sí, a mano armada de nuestros queridísimos Pepito. Así que para eso... Mira, si les robamos el formato desde el principio, ¿qué más da? ¿Tú quién serías? Yo sería Teo. Siento que tengo más la brutalidad de Teo. Pero es Tauro, yo sí. Y yo... ¿La chistosa es ella? ¿Tú eres la chistosa? ¿En qué semestre de tu doctorado te enseñaron eso? En el primero. Güey, de hecho tenía una maestra que sí nos daba como inmunología cósmica, te lo juro. ¡Ay, no! Y era rusa, era rusa, te lo juro. ¿Cómo es inmunología rusa? A ver, cuéntame. No, es que nos decía cómo influían los planetas en el desarrollo del sistema inmune. Y una cosa así bien esotérica. Pero ya vamos... Entonces por el mercurio retrahogado me enfermé. Sí, o sea, como cosas así supuestamente como que altera las células y... Una cosa... No, pues sabía que... No, vamos a entrar en detalles. ¿A qué universidad fuiste? Vamos viendo. Pero, ¿qué te parece que las presentas? Sí, ellas son mi mamá y mi huelita. Hoy tenemos a mami hueli. No, esa no... Esa me odia. Ay, bueno. Tita, tita. Tita, tita. Tita. Mami y tita. Oyeron mami y tita. Bienvenida a la turbo. Y la burrita. ¡Ay! ¡Y sí! Se hubiera comprado una casa. Nos agarró medio chisme. Una moto. ¿Por qué? Objustivo. Mira, un abono para un terrenito. Claro. Hubiera rentado un local para meter todo esto. Les hubiera pagado por la corona. ¡Ándale! Sale más barato. Como tú, Di. Mira, sale mucho. Más barato, no te esfuerzas tanto. Mira, quedas bien. A gusto. Nimo de Rimo. Hay ustedes cifra de quién estábamos hablando. ¡Ahora sí llegamos! Pues bienvenidas, ya llegaron. ¡Por fin! Y no llegaron una y una. O sea, llegaron las dos. Llegamos las dos. Ahora sí nos alcanzó. Esta noche quiero pedir una cámara. La disculpa va a ser pública. Quiero hacer una. No más tenemos una, no nos alcanza para más. Pero mira, si tuviéramos 75 mil pesos. ¡Ay! Tuvieras muchas cámaras. Tuvieras muchas cámaras. Muchas cámaras. Yo quiero pedir una disculpa pública aquí presente. A ver. Una disculpa presente. Discúlpate. Pero ya estoy aquí. Aparte, como quiera, yo creo que ya no debo disculparme porque acá mi muchachita supe que ya anda un poquito en los trámites de la... Este, como que le estás aprendiendo a la... Algo hay. Le está agarrando el gusto, le está agarrando el gusto. Ya me vieron ahí en las revisiones del año pasado que ya... Las glu, glu, glu. Ajá. Las glu, glu, glu. Bueno, pero tampoco como las del año antepasado. No, exacto. Hoy les traemos una nueva sección que se llama Lo que usted no sabe, pero hoy se va a enterar. A ver. Déjeme decirle, la señorita también estaba terca que trajera... Creo que las glu, 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 glu ya van a ser otras. Y la señorita estaba. Yo siempre lo he sido. Yo no niego la cruz de mi parroquia. Oye, me andan dando ganas de anexar que dijeran... ¿Qué? Justo en el video pasado estábamos platicando de... Oye, es que ya hablando en serio, a veces sí es necesario, hermana, como desapegarse de todas las redes porque lees, lees y lees. Y te empiezas a creer todo y... Claro, pero todo es que la reacción no es por redes sociales. ¡Fuera por eso, mija! ¡Ah, no! Oye, pero hablando... ¿Tienes problema? ¡Arrastro! Oye, haciendo este tema... ¡Arrastro! ¿Tú te consideras que en algún futuro pudieras llegar a ocupar una... No, fíjate que no porque... ¿O pudieras sola? No, porque por ejemplo no es como que diga... ¡Ay, se me antoja una ch... Bueno, de pronto, de pronto! Ahora que estuve dos meses sin... Pero no es como que diga... ¡Ay, la pedo en mi casa! O sea, realmente nada más cuando voy a trabajar o cuando de planos planeamos que vamos a ir de fiesta. ¿Qué tipo de trabajo es ese en el que te permiten tomar en el... Sí, y todo, pues casi te obligan. Yo solo... Este... Cuando estoy con gente. Y cuando no tengo cabeza. De verdad, social. Soy social, exactamente. ¿Tú? No, estás de nacimiento. Se me está dando... Se me... Lo estoy agarrando otra vez. Yo creo que yo sí pudiera solo. Creo que no ocuparía la... Creo. Pues, mija... El primer paso es aceptarlo, dice. ¡Ah! ¡Ronda de chismes! ¡Ronda de chismes! A alguien de aquí se la iban a llevar afuera de la colorina porque andaba bien glu glu. Y hasta llegó la patrulla, ¿tú crees? Y luego una policía le dijo a esa persona, tú no eres nadie. ¡Ah! ¡Ronda de chismes! ¡Ronda de chismes! ¡Ronda de chismes! Y esa persona quería grabar y estaba muy molesto grabar en el video. Se escucha donde dice, es que la policía me dijo que no soy nadie. ¡Ronda de chismes! ¡Ronda de chismes! Alguien de aquí, ese mismo día, que a la otra persona le pasó eso, este, también por... Se la iban a llevar, aquí como le llaman al torito, creo. Sí. Porque lo agarró la antialcooleca. Y la antialcooleca, ¿por qué te agarra? Por glu 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 glu. Sí, sí me agarró, pero... ¡No, debes de decir quién es! ¡Ah! Sí, la verdad, sí me agarró. ¿Alguien de aquí? ¡Ay! Va a ser ella, va a ser ella. ¿Alguien de aquí le gusta mucho ir al cuarto oscuro de Chico? ¿A poco hay cuarto oscuro? ¿Dónde? ¿O las llevo? ¡Sí! ¿Será que hoy vayamos al Chico? ¡Sí! Ah, porque déjenme mencionarles y decirles que las señoritas estaban tercas y tercas ya. Ya me perdonaron y así y nos volaron para grabar este video nada más. ¡Claro, hermanas! Y dicen que no hay dinero. Y dicen... Ahorita quiero ir al Chico y quiero ir a la otra, a la que está enfrente. Ah, no puedes ir, ¿por qué? ¡Ah! ¡No, eso lo cortas! ¡Eso lo cortas! ¡Eso lo cortas porque yo sí voy seguido! ¡No, no, no! Oye, chisme que vas a cortar o le pones una... Y gratis le dije... Oye, ronda de chisme. ¡Ya le vamos! Es que estaba viendo ahí el carpool... Ajá. Que los hicieron separadas. ¡Ah! ¡Súper Lupe! ¡Súper Lupe! ¿Viste el dragpool original o el dragpool copia? Yo de eso había escuchado. El dragpool original. Por ahí por los pasillos de Televisa yo había escuchado ya de eso. Sí, sí lo escuché. Sí, ya me habías escuchado. ¿A poco no sabían? Como que antes de eso ya era chisme. Ay, no, este video va a ser muy icónico. ¿A poco no sabían? Espérate lo que está diciendo. No, que yo me enteré por los pasillos. O sea, no por la... Por... Directo. Ah, o sea, ¿tú estabas allá? No, 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 no. O sea, la gente ya que lo contaba desde antes de que... Siempre que te veo me dan muchas ganas de besarte. ¡Ay, no, túrgules! Es tu nieta. ¡Videos de desconocer a la comadre! Creo que vamos a ir al cuarto oscuro. Aquí nos pones música apasional. Ya, así. Ay, todos contra todas, sí. ¡No! Sí, sí, sí. Ronda... Como al rato en el cuarto oscuro. ¡Ay, cierto! Aquí en el Red Room lo peor de todas las que dijo, vienen estas son las que me hacen trabajar en edición. Hay que aventar platos como la vez pasada. Sí, una, dos, tres. Javi, está viendo un plato. Ahora un cohete. ¿Por dónde? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Cuando te quieras. Oye, imagínate a la burrita en el cuarto oscuro, de pronto que nomás salga la peluja y luego que salga la cabeza. Imagínate que de repente salga un pelado así. Con la cabeza a la boca. Y un troncón de... No, no le quiero pedir al Ronda una edición de un pelado vacío con la cabeza. Que se la ponga un gogo y salga bailando. No, lo que yo te dije. Siempre he querido eso. Ay, sí. ¿Qué? Eso, eso lo hacemos hoy. Siempre le he dicho nada que un día se ponga... Ah, sí, pues hoy. Porque ya hace varias semanas fue mi espectáculo en Monterrey. Si supiste, ¿verdad? Sí. Si supiste. Ahí quería hacer eso, pero lo puedo hacer contigo. Ay, sí, lo hacemos. Lo hacemos, punto. No, y además, pues ya se acerca. No, y además, pues ya se acerca la de aquí de Guadalajara. ¿Cuál? Aquí en lo romástico de Guadalajara ya se acerca. ¿Cuándo es? Veinticuatro de marzo. Ve, ya. No, la verdad, ronda de chistes. Ronda de chistes. Entonces, alguien de aquí no dejó que diera muchas cortesías en Guadalajara. Nomás me dio tres. Se las deberías descontar de su sueldo. Hermana, ha venido un poco culo en la gira. He venido un poco culo. Pero ¿por qué? Porque ya vieron la producción. Entre más ganan, menos quieren dar como la U.T. Está como la de la India Yuridi, así con panza. Sí. O sea, es que yo dije, si yo no tuve la oportunidad, música triste, de tener un carrito alegórico. Pues ronda de chistes. Pues tuve mis pantallas. Pues tuve mis pantallas. Ronda de chistes. A mí me dijeron por ahí que por ahí sí te iban a contemplar y que andabas de secreta. A mí me dijeron. Yo no sé, yo no por ahí es que se atacó. Mira, yo te voy a aclarar, Abíez, que no estés involucrándola en esos proyectos allí. Yo no dije de dónde, de cuál. No, ya sé. A ver, no digo de cuál. Es la de allá no hay secretas. Para empezar, allá no hay secretas. Allá sí. Yo por ustedes que ya firmaditas. Ni modo. Aquí yo veo los dos ojos con las per... Ya se chingaron. Ya más... Mira. La vaca. Se olvidaron, se olvidaron de cobrar en dólares y ni modo. Y ni modo. Y ni modo. Y ni modo. Qué bueno que no le hice. Bueno, ¿qué les parece que ya comencemos con el video? Ándale. Por fin. Por fin. Ándale. Porque... Ya son las dos y ya voy a entrar. Ya casi me toca dar show. Es desde el intro. Y nada más, vine a grabar. No, y si queremos que nos lleven al chico. Sí, porque nada más vine a eso. ¿Qué? Tenemos una dinámica. A ver. Tenemos hoy, ¿quién es la más? A ver. Ay, bien robada. Bien robada. Lo de hoy es robar. Lo de hoy es robar. Es que se viene de familia bar. Claro. Lo de robar es lo nuestro. Somos rateras del nacimiento. Dijo en un drag pool pasado, ya de hace semanas, la burrita dijo, yo tengo muchos talentos además de robar. Claro. Robar es un arte. Ahora. Sí, robar es un arte. Waspita. Hashtag robar es un arte. Oye, es un arte. O policía aquí. Al rato la burrita con un look de avi y que le diga, oye burrita, me robaste. Estoy haciendo arte. Soy artista. Estoy haciendo. Soy artista del método. Artista conceptual. A parte de ustedes, las de la más azul, les gusta que les roben. ¡Sí! Y ni modo, y ni modo. Familia. Ahí sí no podemos ser familia. ¿Por qué? Porque yo nunca entraría a eso. Ya no te quieren. Me quisieron, pero no pudieron. Pero no te llegaron al precio de ahí. No, es que nunca hablamos de precio. Nunca hubo. ¡Ay! ¡Exclusiva! También aquí. Fue un orgullo. No, fue, fue. Fue hermandad. Hermandad. Porque la tirada era solo tú, no ella. O sea, queremos que sepa. Pero ve cómo lo recalca con ganas. Es que así fue la llamada. Sí. Es que así. Pero le echa enjundia. Y ahí tengo la llamada en mi teléfono. A una vez se la enseñé a alguien. Dije, mira, no estoy mentira. Ah, pues mandándolos y aquí lo ponemos. ¡No! ¡No! Y filtrábamos el número. ¡Ya! Y filtrábamos el número. No, o sea, fueron muy claros de decirme. Te queremos a ti. A ella no. Entonces, ese hecho de seguirle diciéndole como que tú no, cuando ya estaba demostrado que éramos muy talentosas, fue el hecho de decir, no le puedo hacer esto a mi hermana. O sea. No, la verdad es que es algo muy bonito que... Y créeme que... Esa como lealtad, ¿sabes? Como ese... Y ese respeto a tu trabajo y al trabajo que tienen juntas. A mí se me ha dado... No, y lo voy a volver a repetir como lo dije en el otro video. La verdad es que yo sí lo pensé. O sea, yo sí dije, pues que es una padre oportunidad porque al final de cuentas también a mí me iban a llover los números, ¿sí me explico? Claro, ajá. Pero, este... A mí ya lo que no me gustó fue... La malicia. El otro comentario. La maneja, ajá. El otro comentario. Ya la malicia. Ah, porque hubo una segunda llamada. Es que era como alevos y ventaja. Hubo una segunda llamada. Sí, Andaliza y así fue cuando dije, no, ponete a chistir. Hubo una segunda. Hubo un segundo comentario. Ah, el de, el de, pues, aguas porque te puedes quedar chiflando en la loma. No, la llamada está... Yo estaba en el aeropuerto de Monterrey, shh, y eran como las cuatro de la mañana. Y entonces me llama esa persona y me dice, oye, guau, 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 chuchu, 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 chuchu. Y yo, sí, ¿tú cómo trabajas? Y yo, no, pues, nada más diciendo p***o y medio. Tú eres como Nismi. Claro, yo soy, yo soy una artista efífera. No sabes de dónde salió, pero la quieres ver. Este, y le dije, pero todo lo hago con la turbulence. Ah, dijo, es que ahí está el problema. Dijo, espérate, me encanta porque a partir de ahora me van a decir el problema, por tu c***. El problema es el problema. No vale, no vale su última foto ponerle. El problema. El problema. Entonces yo dije, pero ¿por qué si mi muchachita es muy talentosa? Viste cómo lo dijo y dice que es mi hermandad. También lo dijo con saña. No, es la realidad, tu hermano. Es talentosa, pero es un problema. Sí eres problemática. Es un problema. Y andabas peleando afuera de la colorilla. ¡Caia! ¡Ay, ya dije quién! Este, ah. Y luego me dice, no más piénsalo, porque nosotros conocemos a una persona que me da mucho suerte. Porque estás, hablo, un cambio de cabeza. ¡Ah! Te quería cambiar la cabeza. ¿Qué es cierto? Sí, es cierto que porque conocían a unos fabricantes muy perros. Que esas personas conocían a personas que hacían cabezas, que movían boca, guaguá, chuchuchu. Dijo, imagínate, que guaguá, guaguá, guaguá. Que hoy quiero pedir otra cámara y ahora puedo decir en aquel entonces. Yo sí me dije, que perras, que perras. Pero hoy sí puedo decir, yo también la puedo hacer. ¡Uuuh! Porque aquí lo que sobra. ¡No, no, no, no! Sí, ella tiene mucho, ella tiene mucho. O sea, que viene la burrita 3.7. Se viene la 3.7. Tiene muchos sold-outs. Muchos sold-outs, yo siento que... Imagínate, Lira. Guac, 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 guac. Y que se le muevan las orejas. Y el rabo. Mira, qué bonita se ve, mira. A ver, ¿qué quieren que diga? Guac, guac, guac. ¿Di algo, burrita? Te quiero chupar el burro. Te quiero chupar el burro. Chucky. Oye, si te mando a poner aquí un sedal así. También es de las que se le da la cabeza así, de 60. Esta no, esta ya me queda muy apretada. Ah, esta no se puede, ¿verdad? Esta, mira. Esta sí no se puede. Mira, no, me la puedes sacar. Es que la señorita un día me dijo, quiero tener como más vida. Porque veía que los comentarios de la gente, es que la gente la quiere mucho. Y dicen que tiene vida. Por ejemplo, si quieres que te vea, te quiere arretar a la cámara, le hago así. ¿Y si estás enojada, por ejemplo, con gala? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué tiene vida? A ver, feliz con avias. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? A ver, ahora, cara seductora. Hola, estás llamando a la línea 66614. Eso yo lo hice primero, ¿verdad? Lo había entendido, pero... Yo me toqué primero ante una cámara y lo hice mejor. Y lo puedo volver a hacer. Hola, estás llamando a la línea de avias. Ju, ¿quieres que te levante las bastillas? Ay, sí, sí. Queremos olerte. Queremos probarte. Pero sobre todo, queremos explotarte. No, mira, ya, ya, ya. Mira, mira, mira. Mira, estás viendo que la señorita ya está... Ay, no. Ya me va a dar algo, como la señora con los strippers, mira, todavía te quedas así. Siempre que vengo a la bajada se me mete el champú. Sí, pero no, ¿sabes qué? yo pienso que no es que vengas a Guadalajara es que la junto con ella, tú eres el mal tú eres el mal y tú eres el problema no vayan a ir a tu última foto a ponerle el mal tú eres una bendición, hermano y yo tú eres una tú eres una yo soy un mal eres como un maleficio las zamponas ya tenemos el maleficio el poder de la bendición me salen bebés y el mal cuidado la que se meta con nosotras cuidado porque esas pandilleras vienen fuertes y la Peke la Peke sería como la tocando ese son Peke, esto es futurista no bolas feas esto es futurista Peke Ud, dile a la diseñadora que te hizo vestido espérame, déjame, termino la persona que te cosió no tiene la más mínima idea de lo que es moda futurista y de confección mira yo y aparte sabes que me diré que me entregan ay, increíble qué problema hermana, te estás deshilachando no, es la bota te quiero decir algo a mí, es la diseñadora que le hizo a Peke o sea, sí se veía futurista pero ¿cómo le compongo? no lo vendió pero no lo supo vender fue culpa de la Peke estaba muy bonito la tela se veía muy cara la verdad yo lo quisiera pero el problema fue la Peke que la verdad ya la querían sacar tú sí sabes vender futurista sí, mira a ver véndeme futurista a ver ay qué negocio tendrías en el futuro yo una michoacana oigan y el video y el video y el video y el video llevamos media hora de intro una casa de tollo una casa de tollo futurista yo tendría un oso futurista ¿tú qué tendrías? yo ay no, yo ya no quiero futuro oye, yo ya no quiero descanso o sea, no quiero saber el descanso eterno así andar allá con los atalayas entre leones la paz mundial oye, ¿y por qué ahora ya elijas el diseño? ¿y por qué no te asiste la ligera? y te vas a un ranchito fíjate que yo quiero ser taquero siento que les va re bien a los taqueros sí, yo también quiero mira ¿a poco eres taquero? y se tripita Claudia, ay, son las vulgaras ¿a poco eres taquera? sí sabe sí se ve yo quiero que me tocan eso sin sexto tócale pero así sensual como estabas hace rato hola ella es tu hija ay, sí es cierto no, Red Room no permitas esto bueno, pero son de Monterrey ya ya es con los primos ya es con los primos ya es con los hijos pues bueno, Martín gracias pues bueno, Martín ¿y hacemos el video? ah, todavía no pues bueno, Martín suéltalas ya, llegamos al final de este video no, no, no no se crean aquí lo cortas ay les estoy robando el formato mi modérrimo y un copiar es que lo de hoy es robar y ni modo ni modo entonces, a ver Run Run, échannos la primera pregunta pregunta número 1 a ver póngase perra pero es para todas o digo sí, es para todas ah, ok, ok o sea, todos me dicen su A, B o C ok ah, ok, ok 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 en qué país se encuentra el río Ebro ¿eh? ¿en qué país se encuentra el río Ebro? Ebro ¿qué es lo que es lo que es? cuatro opciones A, Portugal B, España C, Dinamarca o D, Brasil eh, yo digo la última ¿cuál es la última? Brasil de Brasil yo me voy con la A yo también con Portugal ¿tú aviés? a ver, Dinamarca respuesta correcta España ay, no, no vas quedando bien qué bueno que hace el drag es que es que el nombre es que yo no llevo geografía eh, no es que aparte yo no viví en España ¿tú dónde has vivido? hostia que no he vivido en España, coño uy, si ese acento tan natural si te contara cosas de España pero bueno ¡no! este eh fíjate que la vez pasada estaba yo en la casa me tocaron los de la ¿cómo se llaman? los hermanos le dije no, aquí los somos católicos los testigos de Jehová y le dije no, aquí somos católicos o sea puedes venir a a mi casa donde mi religión ya está porque yo desde muy chica he sido bautizada he sido el catexismo he sido muchas cosas bendecida muy poca bendecida con el amor del público y es por eso que hoy yo vengo a pedirles a ustedes una pequeña aportación si me permites sí, sí, sí porque este voy a abrir una asociación ¿asociación de qué? de burros ¿de burros de qué? ahorita solamente estoy inscrita yo pero la idea es ir buscando más gays más burros más burros y descanso más burros ¿por qué sacas de dónde estamos jugando? ¿qué tiene que ver eso? ah, no, si es cierto esto te va a costar ¿cuánto? pues mucho super te lo pago, manu acabo de tener eso lo hago a la cara mira, que ni el vestido de Liza no, pero yo no voy a alterar las notas oye de que bien tachado pero yo sí quiere sacar lo que gastó toda la temporada se me ve luz siguiente pregunta ¿y quién ganó? nadie de ignorancia una más fácil maestro genéticamente ¿cuál es el animal lo más parecido al ser humano? yo sé ¿cuántas respuestas? ella es médica no sin ah, ok ¿así? el burro ¿qué? ¡ah, ya perdió! no, no, el puerco porque ella es médica por eso ya ya dijo ella el puerco ya dijo el puerco ok opción A ratón ok opción B perro opción C ornitorrinco ornitorrinco B chimpancé ah, el puerterrano dice que los que le hicieron no saben yo me voy a darse ¿cuál es el inciso B? ¿cuál es el inciso B? B es perro perro tú ¡no! ¡ah! que es la opción ah, perdón eh, yo digo que el ratón porque es donde hacen más este, pruebas soy el ratón ¡otro ticto! es que me estoy haciendo muy famosa en tiktok ¡ah! ¿en tiktokera? ya agarran mis audios para hacer jugos ¿tú crees? ya ya ni siquiera los viste ya un jugo un jugo y yo dije mira ¿cuál hace jugo? se me antoó para hacer tiktok una vieja que está haciendo un jugo de naranja pone la jarra, los hielos ¿con cuál audio? con uno de yo diciendo ¿p? ah, p o haciendo jugo de naranja bueno, ¿y cuál fue? ah, ¿cuál estás tú? ya, ya, ya el ratón yo chimpancé el chimpancé la respuesta correcta el astralopitecus de chimpancé pues sí van ganando ustedes el puerco nada que ver de hecho yo creo que ¿por qué dijiste el puerco? ¿por qué dijiste el puerco? porque el puerco se usa mucho para hacer cultivo o sea se usa por la similitud que tiene en genética se ha usado para cultivar órganos ¿y qué más? ay, ya, para eso ay bueno, ¿qué vas a hacer? burras pues la burra fuiste tú porque no la tienes yo casi la tina pues es que yo tenía otros datos a lo mejor es que no escuché genéticamente exacto pero sí, de hecho yo cuando veo a los a los chancos o sea, los chimpancés o sea, sí no les tengo miedo o sea, se me hace esa dieta es piroposo pero sí me causa como un impacto el ver cómo el parecido es muy, muy, muy fuerte si pareces ¿qué? nuevo personaje burrita chango burrita chimpancé burrita chimpancé chita, chita de los ojos no, es que traigo talco ¿cómo que traigo talco en los ojos? pues es que me me puse o sea, me sellé el maquillaje ese va por la nariz ese va por la nariz no por los ojos oiga nueva técnica ¿qué hiciste? me sellé el maquillaje y se me olvidó quitarmelo ¿cómo te va a caer maquillaje los ojos en la pupila, mira? pues es muy bueno ese maquillaje ¿ya le viste la foto? sí, o sea, yo dije ya está medio desladado a ver, mira con babita es que como para que no huela la cabeza le echo talco adentro un truco para todas las que sean botargas y que tengan mucho trabajo como yo haz un grupo de botargueros sí, sí haz un grupo ay, chica de madre la pulga pulga nada más me la pulga en Monterrey bien feo otra vez qué bueno que no vino a Guadalajara porque si no, mira hay que rayar la pulga la de esa fíjate al rato invitada la pulga fíjate, no hombre nomás que se te... tráela, tráela para que veas ay, perdón la burrita y... oye, ¿y la boca de la pulga también te la sabes? no sé la pulga habla así oye, oye, oye oye, oye oye ya, la siguiente pregunta vamos a cambiar las fontes mexicanas porque lo pidieron ok, gracias por complacernos ahí va qué significa la palabra México ajá, opciones opciones o sin opciones yo sí sé qué significa opciones opción A lugar de abundantes aguas no opción C siento que todo significa eso espérate, lo puedes decir opción B lugar en el ombligo de la luna opción C lugar de descanso de los dioses y opción B lugar alejado de males yo A aguas yo me voy con la A también aguas y la burrita yo me voy con cualquiera con cualquiera que quiera yo siento que México lo llevo en la piel la verdad y inciso B ¿cuál era el B? eres el que está diciendo muy bien yo no me lo aprendí ganador es inciso B ¿qué? el del ombligo de la luna ¿qué es? yo desde muy chica estudié la historia de México ya va ganando de hecho la ganadora se va a llevar una corona yo había pedido una corona pero esa no me gustó no, la he pedido otra mira va llegando la corona esa de cuál es es la tuya para que sepas lo que se siente tener una esa es la tuya es la mía no, la agarre esta hasta la no, quítate de aquí no, no, de lejos no, me quema ¡nubre, nubre! ¡nubre! a ver yo no quiero ser la mango quiero ser de mamá oye, está muy bonita ay, todas quisiéramos la verdad a ver y por qué no te inspiraste en esta para que se quisieran la tuya a ver esta quién te la hizo sí, ya la vi ya la vi pues de perdido porque estaba hablando muy mal del proyecto por eso le dieron la corona ¿la vas a vender? para que se ya está, vamos es que uso hizo un tiktok donde dijo de que a mí no me dieron yo no hice la canción a mí me la dieron no sé qué ese no era mi proyecto yo no vuelvo a la madraga blablabla ¿quién? el BeeperCut hizo un tiktok y lo supiste dijo yo no volvería todas las más y que no sé qué quedé decepcionado por eso la coronaron pero yo no entiendo eso y luego la coronaron pues para te darla para tranquilizarla este video es de quién es la más chisme sí la verdad chisme de lavadero es tema mix chisme de lavadero oye si ustedes tienen mucha información es que también como no los habíamos visto así como de que estamos tres es que también es como plática entre amigas cámbiale el nombre al video donde como quieras el nombre lo haces tú claro una última para ganarles o qué corre va ganando verdad la burra no vamos empatadas ellas tres tú cero yo cero como siempre siempre poniéndome en vergüenza oye mi hija como yo quiero cállate dime otra cuarto rojo 20 años se consumió la independencia de méxico uy bien fácil 1790 1903 1816 1821 la C la D la D la C mira copiona ahí sí creo que hiciste bien y la respuesta correcta es D 1821 sí se voy a llorar en el 10 pero me encanta como nadie le festeja a Alas ya quedamos empatadas nadie le festeja a Alas todos le hicimos chester ¿por qué me voy a tanto quiero que le hagan un sumac a Alas ay ni poder gana la más gana la más sí sí porque ya estás bien atorada con la más y la vamos una una y dos una una y dos va ganando la perra de la ura y de la sabiduría y de la sabiduría y del don de la paz amén siguiendo pregunta síguele ¿cuál es el nombre de la pirámide más grande en volumen en México? yo diría que Herbalais porque muy piramidal el asunto no pirámide de arte de arte de escultura de escultura ok el cerro de la silla ¿qué? el cerro de la silla ¿cerro de la silla? ese es un cerro ah perdón pirámide dale red room pirámide del sol el castillo ahora que en el sol hay pirámide gran pirámide de cholula o pirámide de los nichos yo me voy con la sol sol porque aparte creo que es la pirámide que subió la extranjera esa ¿cuál? una extranjera hasta el sol se fue no se subió a la pirámide del sol en el sol hay una pirámide no burrita hay una pirámide que se llama pirámide del sol ¿de Luis Miguel? no del sol porque dicen que ahí le cae el sol pues sin todo el mundo cae sol no pero ahí llega un rayo ahora sin inventar sin inventar tampoco tampoco se me la trae a inventar mentir para convivir ¿qué es lo que quieres? ella es tu mamá entre familia no tranquilas mira oye tú eres la paz ay perdón yo digo que la de cholula al chile ese chingazo le salió la respuesta gran pirámide de cholula y que soporten todas las más voy ganando mira la burra va siendo la más inteligente ¿apostamos o qué? ay ahora si quieres apostar mira ¿de dónde son originales los famosos voladores de papán? pues de papán pues de papán yo creo que sí sé de Vallarta a ver dale ¿de Veracruz no? de Puerto Vallarta ¿por qué los dos? León no opción C Monterrey falta la B pero opción C Veracruz y opción D Aguascalientes Veracruz Puerto Vallarta no en Puerto Vallarta nada más van a ir a sensuarte había unos en Puerto Vallarta pero ellos van a ir a recolectar propinitas Veracruz porque en Veracruz está la ciudad de Papantra yo me voy con la D ¿cuál era la D? Aguascalientes Veracruz 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 no la D la C era Veracruz sí la D no había no o sea estamos jugando bien ¿o no? ¿cuál te vas? yo la dije la B Veracruz pero la B es Monterrey entonces la C Veracruz Vera Veracruz no esa no muy cara que corre correcta Veracruz voy ganando jure que esto era como para desviar muy a mi pesar muy a su pesar voy ¿y qué va a ganar un vestido o qué? mira o que es una bastilla ¿qué me voy a llevar? ese cuadro se lo va a llevar el ganador siempre que vengo aquí me robo algo sí nada más que la dueña no sabe siguiente pregunta Ron ¿con qué cuerpo de agua limita México al oeste? ¿qué? a lo oeste ¿con qué cuerpo de agua limita México al oeste? ahora que cuerpo de agua cuerpo diverso una ya no sabe el pacífico ni qué ¿verdad? cuerpo de agua opción A cuerpo diverso marca libre marca opción B pacífico opción C atlántico y opción D índico pacífico pacífico mira todas iguales que monstruos correcta pacífico yo quiero que la burrita no gane no la burrita va ganando por un punto voy ganando por un punto perro vamos empatados con a 10 última última ya la última nos vamos y si que esta sea la muerte súbita se borran los puntos se borran los puntos sí no ay pues a ti te regresaron a ver aquí no quieres ¿qué se siente? ¿qué se siente? me le cortas esto no mira pos esta para que se asuste tanto a mí trae menos globitos y unas así serpentinas dale Red Room siguiente pregunta ¿cuántos premios nobel ha ganado México? 3 MJ no te mames con las piernas 7 1 0 no 1 1 1 ¿cuántos dijiste 1 o qué? 3 3 3 3 3 ay no sé yo dije 1 ¿tú dijiste 1 o 0? 1 no tú dijiste 1 1 1 3 3 mira y respuesta correcta y respuesta correcta es 3 ¿te digo algo? noté algo ¿se dieron cuenta? que ella repite lo que yo digo no a Bies no había dado la respuesta y Red Room le dijo ¿tú dijiste 3 a Bies? ok sí y si no usted regresen al video y escuche quiero que lo regresen y escuche le voy a quitar un punto a B sí no ¿y por qué? sí 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 no así no dicen las reglas mira mira se enoja ya no te enojaste cuando cambiaron las reglas última última ya no ya no desde que cortaron ese punto Red Room anda buscando trabajo porque la quería hacer ganar por eso pero bueno entienden ¿cuál es el nombre del lago más grande del lago? no sé ya no quiero jugar no te enojes es un juego es que a Bies luego luego lo hace la verdad que ya me la sé sí yo creo que también me lo sé ¿cuál? el monstruo del lago Ness Bacalá no Yurinida Chapala Chapala yo me voy por Chapala la antigua el A Pascual nombre Chapala mira ve siempre los copia ¿viste? ah bueno ahorita quién sabe yo no dije nada ahorita quién sabe los cosas correctas Chapala ve pues en el mapa está rándote yo soy yo conozco Chapala porque soy de ahí soy Chapalita chapalense esta Chapalita ¿cómo? no eso no eso ¿cómo es el aeropuerto ronda chisme ronda chisme que sale que le guste que le guste me voy a reír cine mudo un dos tres ya volvimos ya volvimos la voy a chapar rimo 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 el cine mudo ay ay yo digo que ya fue mucho ya hay que como ya le duele la cabeza ya ya no suele como que era el público ya le dimos risa contenido chisme juegos yo creo que ya hay que ir a a tomarnos unos unos chingueres unos chingueres unos chingueres y miren que no regresamos mañana porque nos volaron entre semana las señoritas porque pues el vuelo barato este ya y a las seis de la mañana y a las seis de la mañana uy maldita y el tarifa cero tarifa cero este y para mañana no nos vamos a regresar así que vamos a darlo todo vamos a darlo todo vamos a darlo todo muchas gracias por acompañarnos hoy hasta que por fin ya hasta que por fin las paces se rompió la maldición de que no llegábamos a joder la cara de hecho una ronda de chismes final déjenme decirles que ese día yo veía que andaba bien aguitada y toda la cosa y así yo de que ay burbita nada me la bañé iba caminando en el aeropuerto me la encuentro y que de frente a bien y yo tú sabes como yo cuando yo estoy enojado tú sabes que yo no disimulo y en el momento es como puedo estar en y aparte yo venía así y la veo y yo así de no porque partera que veras hace aquí pues es un aeropuerto bueno sí 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 tanto perro aeropuerto tanta sala y me la vi a tomar a ella y ahí nada más le dije perdóname y yo así de porque tal o sea si era verdad ya habían abortado todos los de los de mi vuelo yo siempre me voy como hasta el final y yo así de pues ya me tengo que ir ya me voy cuídate te vaya bien o sea a ti le dije así como no pasa nada de hermana y fue ya como de no sí estoy imputada ni modo yo me quedé sin pago pero ya firmamos los tratados de la paz yo me quedé sin pago ese día por su culpa ching perros ¿por qué no cobraste? no no pues que descaro yo me voy a cobrar si no iba a hacer ni nada todavía ¿tú crees? no hombre mija bueno si quieres saber más chismes luego se los contamos comprente venotas y si hacemos una revista de chismes yo creo que sí yo creo que tenemos más chismes que que las otras te de amponas te de amponas te de amponas ¿quién quiere armar el Instagram? y lo manejamos todas y lo manejamos todas ¿no sabes qué? usa el de retras un OnlyFans para que paguen ¡Ándale! un OnlyFans de chismes videítos ya hicimos negocios ¿qué no la empresaria eres tú mija? ¿qué está pasando? no pero pues también la señora brillante pero bueno ya llegamos al final del video esperemos que les haya gustado al fin se nos hizo no olviden suscribirse darle like y comentarnos ¿cuándo las volvemos a traer? yo creo que mira mejor hay que repetir a las que ya sabemos que funcionan que llegaron a las 100 mil que anda uno inventando que me traigo a las que me pago ¡no! 15 minutos duran sus videos que monetizar y no va a ser ¡ya! te vamos a dar la inclusiva cuando le... cuando le... cuando le putes ¿no? Deberíamos de hacer Es como programa Pero de bufe Así como Se da Salud Con todo el respeto Le podemos Disculpen Sin respeto Sin respeto Sin respeto ¿Puedo pedir una cámara otra vez? Con la que hay Estén atentos A nuestras próximas fechas En donde vamos a estar Se viene Cancún Se viene Mérida Este Y pues gracias Ojalá Regresemos a Guadalajara Este O ahora que estemos en Guadalajara Nos apoyen O luego nos vemos en Monterrey En Lujuria Aquí Ahí es el cuarto oscuro Hay que hacer un video En Lujuria Así como la ruta Mira, otro robo Como la ruta gastronómica Pero de cuartos oscuros ¡Ándale! La ruta oscura La ruta oscura ¡Ándale! Y nos metemos a lugares oscuros ¿Cómo tu ingle? No, hombre Ya está bien blanca ¿Cómo tu rodilla? ¿Cómo tu rodilla? ¿Cómo tu rodilla? ¿Cómo tu rodilla? Mira, tiene blancamiento Ceniza, ceniza Supe de una drama Que tenía los codos cenizos ¿Quién tú? ¿Qué? Los codos En Monterrey En Monterrey Le tiraban carro Que tenía los codos de J Pero ya es americana Ya se los labros Ya se está poniendo bien bueno Sabrosa Es bueno que ya no es mija Ya le puedo perder Ay, turbulen Pues ya ya no es mija Te la quitó María Bonita Te la quitó María Bonita Y mira esta María Bonita ¡Burrita! ¡Yo la quiero mucho! Esto ya fue mucho contenido Ya, ya, ya Le donamos un beso Los queremos mucho Y pases a estar guapas Bye Bye Y ya, 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 Gracias.